Sí señor, una y otra vez, son tus chicas dulces, dulces gotas del folclor Y qué dirá Johnny Julcarina, ay ay ay, báilate, gózate mientras puedas papacito Mira que la vida es una sola, bueno, ahora sí La gente comenta que vas a casarte con una chiquilla de tu condición Porque yo soy pobre, te vas a dejarme, yo no tengo plata y solo mi amor La gente comenta que vas a casarte con una chiquilla de tu condición Porque yo soy pobre, te vas a dejarme, yo no tengo plata y solo mi amor Si dinero tienes, todo es esfuerzo, hasta con dinero compras el amor Si tanto vale, si tanto cuestas, cuéntate a mi lado, no me busques más Si dinero tienes, todo es esfuerzo, hasta con dinero compras el amor Si tanto vale, si tanto cuestas, cuéntate a mi lado, no me busques más En Yauli Huancabelica, ahí está la mamita, Trinidad y la familia Enríquez La gente comenta que vas a casarte con una chiquilla de tu condición Porque yo soy pobre, te vas a dejarme, yo no tengo plata y solo mi amor La gente comenta que vas a casarte con una chiquilla de tu condición Porque yo soy pobre, te vas a dejarme, yo no tengo plata y solo mi amor Si dinero tienes, todo es esfuerzo, hasta con dinero compras el amor Si tanto vale, si tanto cuestas, cuéntate a mi lado, no me busques más Si dinero tienes, todo es esfuerzo, hasta con dinero compras el amor Si tanto vale, si tanto cuestas, cuéntate a mi lado, no me busques más Una cajita más, simple y sabor, jazolano Al estilo de nuestra tierra linda, a los ángeles, Can y Paco ¡Acaí ni a vos! ¡Acaí ni a vos! ¡Acaí ni a vos! Lárgate, no me busques, lajos de mi lado, donde mis ojitos no te puedan ver Lárgate, no me busques, lajos de mi lado, donde mi corazón no pueda sentir Lárgate, no me busques, lajos de mi lado, donde mis ojitos no te puedan ver Lárgate, no me busques, lajos de mi lado, donde mi corazón no pueda sentir ¡Vamos! ¡Jesús Cabrera! ¡Ese chapito huanca! ¡Bien zapateadito! ¡Solovisión Perú! ¡Orgullo! ¡De la gran nación huanca! ¡Desde huancayo para el mundo entero! 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 ¡Desde huancayo para el mundo entero!